Mario Suárez Olvídame y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigos Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste ya no me hace gracia Se hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ahí se te fue ¡Garancho! ¡Vamos, pillo yo! ¡Los auses! ¡Garancho! ¡La calera! ¡Luchi! Sopérame Olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate Que ya no habrán más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Ahí se te fue Pero con este mampito, che Viendo el lazo, pa' ir ¡Ay, dale, che! ¡Golabono, che! Perdonarte ¿Para qué? ¿Para qué vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias No muchas gracias Ese chiste no me hace gracia Se te hizo tarde bebé Tanto que te lo avisé Pero no quisiste oír Y ya el avión se te fue Y ya el avión se te fue ¡Ay, se te fue! Y el lejos, pa' ir ¿A dónde están las solteras? ¡A 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 dónde están las solteras? ¡Gracias!